Oye, voy a hablar esta tarde con Gonzalo. No se puede quedar ahí encerrado para siempre. Si lo obligas es peor. ¿Y tú por qué crees que es encerrado ahí? No lo sé, no lo sé. El mundo fuera es muy jodido. A veces hay que inventarse otro. Aunque sea del tamaño de una habitación. Eso no es real. ¿Y qué más da? Pues que Gonzalo ya no es un niño y tiene que aprender cómo son las cosas. ¿Y cómo son? Son de otra manera. ¿De qué manera? No, 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 no.